Es la base, es el fondo físico que nos va a dar el rendimiento en el torneo. Yo creo que es muy importante para poder afrontar bien los partidos y que el desgaste sea menor al que si haces un mal trabajo de pretemporada. Sí, ahorita es muy importante hacer bien las pruebas para saber cómo estamos, cómo regresamos y después en playa yo creo que agarras un fondo físico importante y después te vas a la altura que la verdad eso nos sirve bastante para regresar a Guadalajara con menor altura y poder correr más y rendir más que es lo importante. Sí, claro que sí, primero que nada en los viajes te unes como equipo que debe ser muy importante estar todos unidos, ser un buen grupo y después los partidos son bastante importantes para ver nuestro parámetro y para empezar bien el torneo. Bien, llegaron y aportaron mucha frascura al equipo y siento que va a ser importante toda esa ilusión, todas esas ganas que tienen los jóvenes y con lo poca experiencia que tengo voy a aportárselas para que puedan rendir todavía más y a nosotros hacernos mejores y dar más esfuerzo para poder estar cumpliendo. Yo creo que también es ser campeones, ya le queremos dar una alegría a esta afición y a esta ciudad. Ahora regreso con muchas ganas de trabajar y ya se acabó las vacaciones, ahora empiezo el trabajo y estoy muy motivado por este inicio del torneo. En la pre-temporada como inicio del trabajo, trabajamos muy duro y tenemos que ser muy listos físicamente y mentalmente. Eso para mí es un aprendizaje. Primero, si nos vamos a la playa, seguro que es para trabajar mucho físico ahí, no van a ser muy fáciles, vamos a trabajar muy duro y creo que eso nos va a ayudar mucho para el inicio del torneo. El grupo vamos a ver después de la pantufada y creo que ahora tenemos un grupo muy unido. Si somos unidos, ahí fuera de la cancha y adentro creo que también vamos a demostrar esto. Para mí mi reto es primero ser titular, meter muchos goles y jugar muchos partidos. Gracias.